Hola, un saludo muy especial, soy Carmen Lucía Domínguez Ruiz, coordinadora de la institución educativa Hijo de Marina, sede Rafael Tony, y hoy me dirijo a ustedes, a toda esta comunidad educativa a nivel nacional, a todos estos maestros de Colombia, a todas estas familias que han afrontado nuevos retos en esta experiencia global que estamos experimentando para que los aprendizajes de nuestros niños y niñas sean espectaculares. Y de, el 20 de agosto, una franja pedagógica, midiendo, probando, vamos cocinando. Es el ABC culinario que el programa Todos Aprende, esos maravillosos tutores que se bajaron en el apoyo de nuestros maestros a estos nuevos retos de enseñabilidad, estamos haciendo esta sesión. No me vayan a faltar, porque con esa gran temática de esos textos pre, ustedes me van a ayudar a recuperar, a recuperar las galletas, a caperucita, las galletas que a caperucita se le perdieron en el bosque, y entre todos las vamos a hacer. ¡Listo! No me falle, los espero este 20 de agosto, en donde todos para uno y uno para todos. Cuento con ustedes. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!